Sean todos bienvenidos a mi canal de Cesardex120 Y hoy estamos en el capítulo 14 ¿Y eso? Atrapados en el tiempo Atrapados en el tiempo ¿Pero qué? ¿Y esos diamantes que tienes ahí? Ven, ¿te estás muriendo de hambre o qué? No ¿Y por qué tienes cuatro corazones? Porque tengo veneno ¿What? Recupero mis corazones No sé, no sé qué te pasa Bueno chicos A ver TheFreeze, ¿qué hicimos en tu capítulo? ¿Recuerdas a la gente en el capítulo de ayer? Viajamos al inframundo Allí está Y míralo cómo está ese portal Tan raro pero bonito, simétrico Ah, gente Vamos a contarles algo Vamos a confesarlo TheFreeze hizo trampa Y sacó el creativo Y sacó el creativo una cosa Porque le dio la gana, pues Ajá, no Escúchame Cesardex me envió a buscar una piel de hoglin Bueno, que aquí Pueden ver en mi inventario Que ya tengo cosas para craftear en este capítulo Te hago también en el inventario, ajá Entonces, en esa aventura ancestral Yo dije, coño Y si miro hacia abajo Que hay una bastion Y es probable Muy probable Que haya un hoglin Literalmente Había un hoglin Apenas en la entrada Ok No sé si fue un ghast No sé qué putas Pero algo explotó Que... Llamó la atención de todos los piglins Ajá Mató al hoglin Ajá Y destruyó un cofre Ajá Entonces, cuando yo voy a ver Conseguí Lo siguiente Ajá Oxidiana llorosa Ajá Sopa ancestral Que ya la... Ya tengo la oxidiana llorosa Para el craft de hoy Ajá Fiera negra aurora Ajá Cerebro de Wither Ajá Cadenas Ajá Bloque de huesos Ok Tres cofres Cofres, qué raro Tela de araña Ok Eh... ¿Qué más? Ah, pero no cuentes tu vida ¿Qué fue lo importante Que encontraste? El... Escobras ancestrales A ver, a ver A ver A ver, la gente vea Qué se puede hacer con eso Entonces, gente Lo que vamos a hacer En este capítulo de hoy Se va a tratar de la magia Como pueden ver Dice que mi compañero Ya no tuviera algo Y desapareció Ah, pero si no se puede hacer La neverita Que no tengas cuatro de ellos Bueno, te lo regalo Sí Exacto Bueno, básicamente encontró Una piecita de neverita Una piecita Ahora nos faltan tres Claro Nos faltan tres Bueno, ey Yo lo primero que quisiera hacer de neverita Por cierto Ven acá Dígame Esto lo acabas de pensar ahorita Porque vino la neverita Y me acordé que yo dije Conchale, para la mochila ¿No? Sí Pero, yo también ahora me acordé Nuestra mochila es de oro, ¿no? Sí Y aquí tenemos diamantes de sobra ¿Seguro? Tenemos 24 diamantes Mira Toma Boom ¡A la madre! Claro, me Es que yo lo estaba pensando Y yo estaba diciendo Bro Dame, dame, dame Pero sí Y nos quedan ocho diamantes aún Y dije Conchale, tenemos ahí diamantes Y en verdad que No hace falta bastante espacio Porque bueno Nosotros somos muy exploradores Más de Free Más de Free Que llega un momento donde tiene esa mochila Compadre En un... Pa, pa No, 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 muchachos Ahorita Dejé esto Hiciste eso por error Pero bueno De Free Si, explorar Fuera un trabajo Y afuera Illumus Ajá, muchachos Yo tengo esta Runic Table Esta tala runica Porque Podemos usarla con las armas Que estas armas supuestamente No las podemos encontrar Ardex No te lo quería decir Porque me lo quiero guardar para mi Pero esto es un regalo para ti De mi parte Por ser mi amigo Pero si es una cosa Ajá, ok Cuéntame Para que tengas tus dos armas Ohhhh Oh my god Mira que buen amigo Esto es un buen amigo Esto A mi Pero no Esto mi gente Es un buen amigo Pero ahora el problema Es la negra Claro, ahora falta la negra Ese es el problema Ese es Es el problema Es el problema Pero bueno La netherite es Entre comillas Sencilla de conseguir Continente Continente Continente, continente Entonces Si usted lo dice Yo no soy Yo no soy experto en esos ámbitos Pero bueno Ya tenemos nuestra mochila mejorada Ya te la mejoraste, no? Y en el capítulo En el capítulo de hoy Miren, voy a hacer Lo último Del límite Antes de pasar A hacer la casa Para poder terminar Haciendo las cosas cool Déjame voy a poner Ah Tanto en magia Como en Magia de sangre Si, más magia Todo es magia Pero voy a hacer las cosas límites Que por ahora van a ser El anillo De maldad Vamos a ver si podemos capturar A un bicho O sea, si por ejemplo Decimos, coño men Este bicho Es importante Por ejemplo Quiero ir a por el mago de fuego Para ver que tiene por ahí Entonces Aquí tengo el anillo de la venganza Me voy a hacer otro Porque ya sabemos que necesitamos esto Eh Para hacer el otro anillo Aquí está Ya tengo el de la venganza Y Eh Para poder capturar a la gente Wow Tu dices Pero o sea Pum A ver Escuchame Sardex Como vamos a actuar todas esas cosas Ah, The Freeze Nosotros en anteriores capitulos Que tienen que ir a ver obviamente No, no, no Ponte los lentes Ponte los lentes Ven, y donde Ya los perdiste Decimos, en el capitulo de anteriores Digo En anteriores capitulos Yo les dije que tenían que verlos Porque Básicamente pudimos encontrar Un cofecito modado Que hace que podamos capturar a un bicho Así que podemos capturar cualquier bicho Que nos apetezca Que por cierto He visto que los endermans son muy buenos Porque yo he visto algo del reliquiari Que es esto Es una Es una Es una capa Una capa Yo quiero esa capa Y necesito Crimson Cloth Creo que es Como una Carmesí Y necesitas Nebulos Necesitas el corazón nebuloso Se consiguen un enderman Un enderman Ajá, cuéntame Yo lo que Yo lo que estaba viendo Sinceramente Para ponerme así Para ponerme al nivel De mis Vente Compañeros ingenieros Si Me voy a hacer un A clock Ok, perfecto Mira Vamos a Arriba A la zona De magia provisional ¿Por qué? Porque ahí va Ahí va a pasar La magia Ok, en este Voy a Ahora A mejorarme el libro Ok Que me voy a poner Esto de acá Eh Se me olvidó Como se hacía Aquí está Aquí está Tengo el libro Hechizos Del aprendiz Acostúmbrate Del aprendiz Soy el aprendiz Ahora a partir de ahora Todos los nuevos libros Todas las cosas Me gustaría tenerlas Con la casa Ok, ya después de este libro Aquí hasta Hasta aquí llegamos Como en la beta Ok gente El mundo Sin la casita Ajá, exacto Ahora También hay un Este bastón Ok, de los cuatro bastones Nuevos Bueno, de los tres bastones nuevos Que metieron El de madera Ya me lo hice El de cetro de sangre Se consigue Vesiendo el boss Seguramente igual El cetro helado Necesitas Permafrost Una pieza de Permafrost Pero No sé dónde se consigue eso Y no se puede craftear Así que el otro Que se puede craftear El único que se puede craftear Es este Que me da poder mágico Mejor tiempo de conjuración Más rápido Las conjuraciones Y mejor enfriamiento Ok Entonces Vámonos a hacerlo Mira Quite the walking strike Y miren lo que están A la verga Mira, mira Tiene, tiene Oh my god Pero ahora soy yo Es que ahora soy yo El hechicero El hechicero De verdad Es que ahora los bastones De verdad funcionan ahora Pues porque Y en verdad me encanta Me encanta El tema de los bastones Tipo No hay cosita Que me pueda gustar más Y ahora Ahora Viene el momento Ok Viene 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 el momento Que Que todo el mundo Estaba esperando The Freeze Dame tu libro Uy La cagué Dame tu libro The Freeze The Freeze Pero dame tu libro Ahí está No me pegue No Tiene el libro Todo el rato Ahí coño Ok The Freeze Yo Oturgo De usted A mi El libro De hechizos de hielo Y este El otro No sé en verdad Donde ponerlo Buscame un cofre Mientras tanto Para ponerlo por acá Cofre ¿Cofre? Ahora no Sí Quiero ponerlo por acá Entonces Ahora Vamos a Bueno Lo que conseguí Lo que conseguí Con mi aventura Tengo Perfecto Mira Aquí puedo tener Un cofre Dentro de ese cofre Voy a poner otro cofre Aquí voy a poner El libro El libro Echizo frágil Es un mismito Ajá Ya aumentó A un millón Quinientos mil Tres, tres, tres De infección De infección Perfecto Ok Ahora Vamos a poner Los nuevos hechizos Vamos a hacer Nuevos hechizos Hay este hechizo Que no sé Que es Me voy a poner Esta bien acá Ah El rayo escarchado Este Ya lo recuerdo Lo que pasa Es que le cambiaron La skin Pero Lo que sí Es que Aquí tengo Un montón de vainas Para poder hacer Nuevos hechizos Tengo para hacer De sangre De fuego De ender Y de venenoso Y tengo varios De estos Si tengo Tengo varios Tengo varios Pero para eso Hay que hacernos la tabla Profesor 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 Cuéntame Una pregunta Profesor Cuéntame Toma la tabla Y Como yo podría Hacerme mi pistola Esas preguntas Son Un poco Una pregunta Una pregunta De verdad Seria De verdad Para que lo más Buscame papel Chama Lo busca yo Pues Me traje Yo así Dale pues Ah ¿Qué pasó? Eh No Estaba viendo Porque hay una Hay una cosa Que me interesó Es del rediquari Que está Está goto Listo ¿Qué cosa? 9 de babel Te parece bueno Eh Supongo Como que supones Si 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 Traelo Está bien Lo pones O lo sabes Eh No Estaba viendo algo Del rediquari Que Que lo que vi Fue Ve trayéndome Por si acaso Mientras me cuento Llamado Glowbred Completa toda tu hambre Y restaura What? Aumento caluroso De freeze Hay nuevos hechizos Emana una oleada De magia Que enciende Y quema Las criaturas En un radio A tu alrededor Y las criaturas Encendidas Tienen armadura Reducida Flaming Strike Uh 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 Esto te encanta Proyectil Llameante Por cierto Necesito eso Un proyectil Necesito un proyectil No sé Que proyectil va a ser Pero esto De Flaming Strike Quiero probarlo Porque esto Y de paso Comenta en inglés Por eso digo Que es nuevo A ver Supuestamente De freeze Eh Tienes papel Ahí gracias Muchas gracias A ver Supuestamente Flaming Strike A ver Ah Eso ya Literalmente Hice un Rengoku En un momento Exacto Hice la respiración Del Coño pero Tiene mucho Tiene mucho Mucho Dime Yo hoy día Amanecí Generoso Pero que te pasa Amanecí Una persona Generosa Mira En una área En una área Elegida Haces que Se cree Un Scorch De magia De fuego Ay cabrón Me asustó Men Que puto miedo Men Dios mío Tengo también Bola de fuego Bomba de magma Este ya lo he visto Aumento caluroso Esa vaina me parece Cool Esa te lo puedo poner A ti ¿Qué cosa? El aumento Caluroso este Estoy viendo a ver Qué ataque Ataque épico Puedo hacer Lánzalo para enviar Un tajo de sangre Concentrada Cortando criaturas Estás curando Un 15% A daño causado Tú estás haciendo Tú estás haciendo Magia Y tú siempre Quieres probar Tu madre Yes Vamos a hacer Lo único Útil que puedo Hacer por usted Ok Mira tengo Para resucitar Muertos Tengo para lanzar Una calavera Wither A ver Esa que cuando yo Me muriera Tú puedas resucitarme Con ese hechizo Coño Mira puedo hacer Piel de madera Aquí no estará El de aspecto Arácnido Zabotex Proceda a salir Al área De afuera Pero men Espera un momento Porque me estoy haciendo Enraizar Terremoto Bro tengo terremoto Chequi 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 Y el de piel de madera Ya lo tendría Así que WTF Fue ese sonido Nada yo Charco venenoso No es que Es algo Es algo que está pasando Afuera Aliento venenoso Piel de madera Ah lo puedo ver Si Creo que mi piel De madera Es Inusual Ay mi compañero Mi compañero Muchas gracias De freeze Así ya puedes Probar Muchas gracias Eso Eso es de buen amigo Gente Me gustaría un ataque eléctrico ¿Sabes lo que significa eso? Bueno El charge Oh A la verga Lo acabo de ver WTF El charge Aguja de sangre Paro cardíaco ¿Cómo que paro cardíaco? Papi así Normalito Actívalo para detener Tu corazón En efecto Que te hace Que mierda Te da un paro cardíaco Así normal Mira el de Cupitajo Hace que tenga Menos tal A ver el de Este Es que ya no sé Ah me faltaba El de perla Se me olvidó A ver Aliento de dragón Si es verdad Portal ¿Portal? ¿Ese no tenía ¿Portal? Creas dos portales Que te permiten Cruzar este ¿Qué? WTF Flecha de magia Evasión Y hay un último Consigue tinta De mayor raveza Ese es legendario Contra hechizo Conjura Este hechizo Para interrumpir Cualquier proceso Mágico objetivo Con una criatura Jurada de un hechizo ¿Qué mierda es eso? 40 bloques De freeze Dame tu libro otra vez Definitivamente Voy a usar Este Si jefe ¿Viste si jefe? Si Ok Mira ahora Te voy a quitar Ese del TP Y te voy a poner Uno mejor No Vamos a quitar El TP Vamos a quitar El TP Me gusta Te puse uno De más rango Tipo ahora Tienes más rango En vez de 10 bloques Ahora son 20 Ah Bueno empezaba Por esa parte Compañero Y bueno Ahora necesito Un misil mágico De fuego Cuéntame De fuego O normal Fuego 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 De emisión Conseguir un creeper eléctrico Por ahí Un creeper cargado Estaba el mod De que aparecen Creepers cargados ¿No? Si Si efectivamente A ver Voy a poner esto Y déjame probar Tengo el Proyectil Ahora si Ahora tengo algo Para atacar bien Y esto Coño Coño se lejos En una zona Eso le puedo hacer El combo Men ¿Cuál? ¿Cuál? Porque yo agarro Hago así Wow Placata Y luego Boom Para que le atacara Y me atacara Oh si es verdad Si es verdad Si es verdad A los 8 y 25 Está bonito Está bueno Lo de resucitar muertos No sé si hacerlo Men al final Enflivio como salud No sé Pero bueno Eso igualmente Lo voy a estar viendo Chicos Vamos a explorar Quiero explorar Vamos por ahí Ya pasé mucho tiempo Por aquí Vamos por ahí Vamos por ahí Que ahora tengo Los nuevos hechizos Hay que mejorar La armadura Pero necesito Mucha Vaina de Esta Primero Lana Que eso me preocupa menos Pero lo otro ¿Por qué área Podemos ir? Podemos ir Creo que por la área De la mina What the fuck Ah por cierto Necesitamos creeper Hablando de explosiones De freeze Vamos por el creeper Vamos Entrada Villatal Waston ¡Eh! Waston Ese Waston No lo agarramos ¿Cuál no es eso? El que estaba El que estaba en la nieve El que estaba en la nieve Por cierto Ahora Madre que lo parió Dios mío Ahora puedo Moverme muy rápido Que llico Imagínate yo Que tengo 40 bloques 40 bloques Hacia arriba Yo también soy un loco Man pero es que estaba atrapado en la nieve Mira quien está custodiándole este Pero parado en el tiempo ¿Qué coño estás diciendo? Ya está Ya tengo Waston Ok ahora sí Podemos irnos Para donde nos dé la gana Podemos irnos Para donde nos dé la gana ¿Por qué área Nos podemos ir a? Vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para el Este ¿Para el este? ¿Para acá? Sí Para donde estás yendo Mira tú puedes invitar a toda costa La 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 que La nieve esa Ven con este bastón Y lo de los 40 segundos 40 segundos 40 bloques Eso es una locura Man creo que me puedo Jua A teletransportar Creo que te da Te da más rápido los hechizos Sí me lo da más rápido Y el tiempo En que lo hace Por ejemplo Si tarda 5 segundos En conjurar Con esto es menos Para hacerlo al momento Esa vaina se puede acumular También con las armaduras Eso no logra hacerlo Porque claro Terminamos la anterior temporada Rápido Bueno no rápido Sino que Problemas que pasó Exactamente así mismito No hay mejor definición que eso Pero Pero sí Puedes hacer eso Y la verdad me encanta Mira que hay unas vacas La sacamos la leche Pero en la versión anterior ¿Estaban los bastones? ¿O no estaban los bastones? No No estaban los bastones Entonces esto es un plus Pero a las armaduras Es un material que se consigue Como Igual de complicado Que el ¿Cómo se llama esto? Que la piedra ancestral Solamente que es en la tierra ¿Te acuerdas eso? Que literalmente parecía Lo de netherite Pero en blanco Ajá Era ese material Por cierto Estoy en una dungeon ¿La rojita? No sé Solo apareció una dungeon ¡Unos sapos! Oye Casi me matan No hice nada Ya casi me matan Creo que es la rojita Pero Bueno vamos a ver Igualmente Hay que revisar dungeons Porque sabes que En cualquier dungeon Te puede aparecer Te puede aparecer La Las armas Yo me puse directamente arriba Pero yo soy un loco Pero es que ahora me van a aparecer Los espíritus Voy a guardar esto Dios Pegaso Manguaso Que me pegan Deme Deme comida Deme comida Me necesito lo de saciedad Y toda esa vaina también Hay una broma ahí Roja Esto es una armadura Whatafago Un casco de diamante ¿Dónde? Acá arriba mesmo Así porque sí Para que tú veas bro Mira manzanas Frasco con agua También estamos buscando Lo que te dije Creepers 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 Chargados Yo también me estoy poniendo duro Yo estoy tratando de sobrevivir A esta gente A la madre Fuck 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 Ahí hay Que se quiten Las alfombras Échete para allá Yo estoy aquí En un peo Ahí está Tom 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 No puede No puede A la madre A la madre A la madre Ya dame un momento Que esto está Esto sonó demasiado duro No sé si fue esto o qué Pero La gente le agarró un pelo No sé si es lo we Ah we Madre me menene The freeze Dime Donde estás Estoy tratando de subir Pero Empezamos al revés Entonces Yo comencé por arriba En verdad Si te soy sincero Man yo pensé Que el ataque El de fuego Que me había salido Era como que Imbudías tu arma En fuego Y se veía Y que se imbuía cualquier arma Que tú tuvieras En fuego O sea Yo creo que Me imaginé un poco Me pasé de Me pasé De imaginar Estás vuestro enseñador Muy bueno Mike Así literal Men pero como Pero si estuve demasiado lejos ¿Cómo subo? Hay unas escaleras Venga 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 Para que te le explote Toma Ah Ah Aléjate Aléjate Ahora puedo atacar Desde la distancia Ven pues Ven Te estoy viendo Literalmente Abajo Ah mira Ah ya te vi Au Ay buenísimamente Espérate Tengo que quitar El spawn que hay Por aquí Hay un enderman Hay dos Hay tres Va pues hay tres enderman Así como te lo digo Me va a morir Te te pego Tengo un corazón ¿Qué es esto? Restable el hambre Y la saturación Se puede usar en un aliado Me lo voy a tomar yo Toma Saturación Mira mira Aquí están los enderman Pero será que me llevo Estos enderman Me puede llevar Uno de estos enderman ¿Será que me lo llevo Me lo atrapo? Si te sé Juntas Si ¿Por qué no? Mira Lo meto acá Men No puede ser posible ¿Qué pasa? ¿Cómo se movió? ¿Cómo se pudo mover? Uy ¿Cómo se pudo mover? Si estaba con el root No lo sé hermano Sinceramente Te diría No men Espérate 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 Ven Nada Se fueron los enderman Son unos cagados Los dos Se fueron los dos Me voy a comer mi pan Mi pan y mi tarta Oh Apareció por un momento Me vino a decir hola Me vino a decir hola Me lo voy a guardar El fucking head Pero ven acá enderman Pues Creo que está arriba ¿Cómo que arriba? Está arriba Por el techo Yes Aquí no conseguimos nada Si te digo la verdad Yo voy a pirámide Pero ¿Dónde estás? Lo vi Ok, ok, ok Aquí está 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 No te vas a creer Lo que me dio Vení Un lobo de esto Espérate Un kobold ¿Qué te dio? Me dio Frutachorus Eso se puede plantar Eh, creo que sí Frutachorus La fruta que crece en el end ¿Y esto? Por cierto, ¿no quieres un bastón de madera? ¿De qué? ¡Uh! ¡Un iglú! Sí, ya fui del mago ¿Cómo que no, chico? ¿Me lo estás despreciando o qué? No Mira, si lo calientas Te da cuero Ok Vamos, vamos Quiero probar un poquito más Quiero probar un poquito más, men Quiero ver Es que se tiene que hacer de noche Mira, unos alces Estamos en Frozen ¡Flerica! Mira, se hace de noche Se hace de noche Perfecto Bueno Sí, man Es que necesito que spawnen los 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 Oh, oh, oh Mira lo que hay aquí Una vaina de bruja Venenoso y gas No, men Hay un evoker Le ganamos Le ganamos De verdad, men Si yo soy el mejor mago Toma ahí Toma, quémate Quémate De nada la gente Oh, oh Hay uno con H Hay uno con H Espérate, espérate, espérate No, no, no Te está ganando aquí Ahí es para que ya no se remueva De free te mató Sí, lo noté un poco Tranquilo, yo Es brujo Brujo contra bruja Esto estaba destinado Coño, pero no te pongas enfrente Porque O sea, ya no te puedo hacer daño Pero de paso no Yo no sé Yo no puedo hacer daño Ahí, listo Ah, mira Lluvia de flechas Lluvia de flechas también Esto me sirve Me sigo Me sigo tal ¿Ya te agarraste lo de los cofres por acá? Sí, pero yo encontré Oh Una esmeralda Muchachos Tardex ¿Qué tienes ahí? ¡Coño! Oye, pero ¿cuánto dura este veneno? Veneno 10 Digo Veneno por 10 Segundo Oh, shit Otra bruja Ya No he podido hacer nada Toma Esto me sirve Esto me sirve Esto no sé para qué es Eh Protección Irrompibilidad Un poquito mierdoso A la madre ¿Cómo se rió? Y ya todo esto lo agarraste Oye, pero ¿por qué me deja de hacer cerca? ¡Infinidad! A la vez no lo había visto yo Coño, es free de verdad Ah, puta madre ¿Pero por qué me pegas? Ok, seguimos Ok, seguimos Seguimos Un chinchito más Seguimos Seguimos, sí Paramos ¿No podemos seguir un poco más? Paramos No El árbitro dio 10 de... ¡Un conejo! El árbitro dijo que no es penal Aún se puede jugar ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, mira la torre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira mi torre! ¡Mira mi torre! ¡A la madre! ¡Soy! ¡What the fuck! ¿Ese idioma? ¡Mira un enderman! ¡Otro enderman! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? Un bicho Bueno, me van a atacarlo todo Me van a atacar por todo el lado Toma Toma Mira, pero ahora a los mutados puedo hacerles cositas Men, en verdad vi lo que tenemos que atrapar, bro ¿Qué? El creeper este El creeper este de Free ¡Ah! No, 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 no Es un creeper normal Espérate Pero es que, es que Es que, man No, lo va a tener que matar ¡What the fuck! Había salido un par Menos mal ¡What the fuck! Pero, men Marico, pero por qué, por qué Porque tengo tan poca vida Ah, no sé, no sé Espérate, que tengo que acaturar a este bicho Toma Toma ¡What the fuck! Lo puso todo oscuro Men, men No dejes que ese enderman te pegue, tú ¿Por qué? Te lo pone todo oscuro Voy a agarrar mi vaina, pues ¿Y tú qué? Que te la creas bien machito Pegando con el enderman ¡Mamá huevo! Men, es que arma armadura no, no es pa' pelear Y es que aún así hay que evocar Es que va a pelear pa' pelear lejito Es que voy a dar unica blanca Exactamente, por eso sabes que voy a hacer Adena de creepers Ráfaga de viento Eh, todo acá Tienes hechizos nuevos Ah, no hechizos ¡Mira! ¡Boom! 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 ¡Este soy yo con mi poder, men! ¡Mira, mira, mira cómo le van a atacar, mira cómo le van a atacar mis hijos! ¿Me van a atacar a mí? No, que están atacando a ti ¿Por qué no me sale ninguno? ¿Qué pasó? ¡A la madre de freeze! ¡No, mis niños! ¿Por qué atacan a freeze? Ah, no, no sé si se cargan un boletito con eso ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero mira cómo el otro! ¡Mira cómo el otro! ¡Ahí, defiérdanme, muchachos! ¡Defiérdanme! ¡Au! ¡A la madre de este video, man! ¿Viste lo que te estás diciendo? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Espérate, déjame... ¡Ah, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Espérate, que yo no he chequeado mis cofres Man, Sardex, ven acá Dime Venga, la runa esta, ¿qué pasó? Cuéntame ¿Eso es un furro? ¿Qué? ¿Algo? Sí ¿Un kobold? Sí, a mí también me apareció una Una furra de nieve ¡Qué furro, man! Coño, un araña ¡Oh! Ya llegamos a minuto, bro Vamos a despedir, aquí mismito Seguimos esperando en mi capítulo Seguimos por allá en el capítulo de freeze Luego En el punto 5 Voy a ir preparando la casa Que es el sábado Y tú no sé qué vayas a hacer Tampoco es que... ... ... ... Vamos a ver pues Como me plazca de manera más eficiente Así que cuídense mucho Y nos vemos en los siguientes capítulos Bye bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!